Hola amigos Hola a todos Hola a todos los amigos que nos acompañan en este viaje y damos la bienvenida a los nuevos suscriptores Bueno, nos encontramos aquí en la casa de Tommy en Tres Isletas aún recuperándonos del calor que nos azotó el día de ayer en la ruta Nos azotó la verdad, ella lo llegó bastante bien el más azotado fui yo en este caso veamos las imágenes 6 y cuarto de la mañana ya el calor es tremendo más de las 10 de la mañana más de 40 grados de calor Sí, calor Te empezás a deshidratar se me hincharon mucho las manos se me durmieron las manos no podía sostener el manubrio Así estamos, amigo voy a alargar esto porque no sé cuánto más puedo continuar Bueno mejor la sombra del binario me salvó un poco me salvó porque Cecilia es como la mujer maravilla ¿Por qué? No es por justificarme pero fueron 51 kilómetros los que recorrimos desde Castelli hasta aquí hasta Tres Isletas 51 kilómetros bajo un sol abrasador y sobre un asfalto recalcitrante Recordá que no fue todo calor, ¿no? Nosotros salimos a las 5 de la mañana de Castelli y a las 9 y media recién comenzó el calor No sé qué son, allá hay otro No sé si serán pequeños halconcitos que los han golpeado o si ¿Dos? Dos, sí los dos en la ruta Yo los voy a dejar por acá uno por acá los voy a dejar separados a ver si son como los seres humanos que se pelean entre ellos Una pena dejar esos pájaros pero llevarlos con el sol que ahora vienes que se mueran asfixiados Se viene el calcinador Están nuestras donitas Ahí estás estrenando mate, sí, sí Sí, nos regaló este mate Inés Gracias Inés Ah, buenísimo Cecilia tiene razón No fue todo el tiempo sol pero cuando salió el sol cuando empezó el calor a las 10 de la mañana no fritó, nos calcinó Como hay viento es que estás aguantando este calor de más de 40 grados Si no estuviese ese viento que todavía está corriendo fresco no podés estar porque te achicharrás Estamos por arriba de los 40 grados, ¿no? Yo creo que estamos en 45, ¿no? No, estaremos por arriba de los 42 o 43 No tanto No sé si llegamos todavía a los 45 pero para los 12 Hace más de 40 grados Estaba esperando una sombra para poder parar acomodar la carga de Ceci que está desbalanceada ¿Está más derecho ahí? Sí, ahí está más derecho La temperatura seguro que ya está en los 44, 45 y el asfalto no se puede tocar Hace mucho calor y falta el aire cuando andás Pero es muy difícil en la ruta encontrar sombra Debo recordar a nuestros amigos que estamos a orillas de un sector que técnicamente denominan la isla de calor Es un pequeño área que transcurre entre las provincias de Santiago del Estero y Chaco que ostenta las mayores temperaturas de Latinoamérica Llegando alguna de ellas a los 50 grados centígrados en verano Ayer me decían que en Castelli hacía 50 grados Yo, viste, no lo comprobé eso pero como estamos al borde de la isla de calor Personalmente, a mí, lo que más me gustó en este tramo es ver que aún existe hoy, en pleno siglo XXI pequeños productores que viven directamente en lo que ellos mismos producen ¿Cómo vende, maestro? ¿Por kilo, así? Por kilo, por bolsa Ah, disculpe, compañero ¿A este cómo le llaman ustedes? Cabuto Cabuto Brasilero Brasilero ¿Y a este cómo le llaman ustedes? Coreanito Coreanito Tengo tractado, todo lo tengo para trabajar al campo ¿Y tiene su campo? No, yo alquilo Alquila Alquila, pero lo trabaja usted Sí, sí, todos los años voy a alquilar Estuvo bueno realmente detenernos a tomar esas imágenes Y también estuvo bueno que llegando aquí a las 2 de la tarde con más de 40 grados de calor aquí a Tres Isletas teníamos un refugio para protegernos de ese sol abrazador Aquí, la casa de Tom Vamos a seguir por este camino No sé cuántos kilómetros serán hasta ¿Cuántos kilómetros serán? ¿Cuántos kilómetros serán? ¿Cuántos kilómetros? La gente dice acá no Acá no más Vamos a ver cuántos es acá no más Salimos del ripio y entramos ahora al asfalto Ya estamos aquí en pleno Tres Isletas Bueno, las bicis no se pueden tocar porque queman Hemos llegado acá a esta estación de servicio Acá, sí, en Tres Isletas Mire, estamos tomando una gaseosa y estamos yendo para allá Muy caldosa la ruta Llegó a marcar el termómetro por arriba de los 50 en un momento cuando estábamos llegando así que muy interesante, muy lindo Ahora planeando el próximo tramo que es desde aquí hasta el parque provincial Pampa del Indio que son unos 65 kilómetros Y va llegando el final de este capítulo Amigos, gracias por acompañarnos No dejen de suscribirse, por favor y compartan nuestros videos Esa parte de suscribirse ya la grita Por favor Gracias amigos por acompañarnos como dijo así Cecilia y los invitamos a disfrutar de nuestro próximo capítulo de esto que hemos dado a llamar Mundo en Bicicleta que más que un viaje en bicicleta es un estilo, una forma de vida Gracias, chao Mundo en Bicicleta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!